Hola, bienvenido a C de Ciencia, y existe una probabilidad no nula de que en este preciso instante pases a encontrarte en la superficie de Marte. Y no, esto no es ciencia ficción, es una de las consecuencias del efecto túnel, un fascinante fenómeno cuántico que permite que, a veces, las partículas se encuentren en los sitios menos esperados. ¿Ah, sí? Pues yo no lo veo, me dirás. Y tendrás razón, tus átomos siguen donde deberían estar, y no echas ninguno de menos. ¿O eso crees? Esto es porque son muy pequeños, extremadamente pequeños. Asumiendo que pesas unos 70 kilos, tienes 100.000 veces más átomos que el número de estrellas que hay en todo el universo observable. Un número mucho más grande que otro ya de por sí inconcebible, por lo que tus átomos, al ser tantos, tienen que ser muy, muy pequeños para caber en tu cuerpo. Es por esto por lo que no notas las cosquillas que te hace el efecto túnel, porque los efectos de la cuántica se notan, sobre todo, a escalas más pequeñas, donde uno de tus muchísimos átomos pasa a ser algo muy relevante. Y es que es altamente probable que, por ejemplo, algún electrón de tu cuerpo le haya dado por irse, de repente, a algún lugar cercano. Y esto se ha comprobado experimentalmente. Para distancias más grandes, como Marte, la probabilidad disminuye. Concretamente, hay una probabilidad de 1 entre 10 elevado a la menos 18 de que ahora mismo un electrón tuyo se encuentre en el planeta rojo. Ridícula, sí, pero no cero. La gracia está en que tu cuerpo tiene tantísimos electrones que, tarde o temprano, te pasará. Y te ha pasado. Por esta razón, es muy fácil poner a prueba esa teoría, puesto que es muy fácil obtener electrones. Son tan pequeños y abundantes que hacerse con los suficientes como para tener una muestra suficiente para que termine ocurriendo el efecto túnel no es difícil. Y esto es lo que se ha hecho varias veces en el laboratorio. Cuando se dispara un haz que contiene miles de millones de electrones contra una barrera totalmente infranqueable, de tal forma que los electrones se ven obligados a rebotar, pues eso, rebotan. Un detector localizado en el lado donde está la fuente de electrones no deja de detectar electrones. Pero si colocas un detector en el otro lado, que, obviamente, no debería detectar nada, detectas algo. De tanto en tanto, alguno de los miles de millones de electrones, debido al efecto túnel, le da por aparecer, de repente, al otro lado de la barrera. Y no, no es que haya podido atravesarla. Ha aparecido en el otro lado. Si tiras un dado suficientes veces, te saldrá un seis seis veces seguidas, pese a que la probabilidad es absurdamente pequeña. Lo mismo con los electrones. Si tienes muchos juntos, tarde o temprano habrá alguno que aparecerá en algún lugar donde pensabas que era imposible encontrarlos. Menos probable, pero no imposible. Es que alguno de ellos se vaya a algún lugar más lejano, como el electrón de tu culo que acaba de irse a Andrómeda. Para que tu cuerpo entero aparezca en Marte, es decir, que se dé la casualidad de que todas tus partículas padezcan el efecto túnel a la vez, y aparezcan en el mismo sitio, se necesitaría una cantidad ingente de tiempo. Porque si es raro que una sola partícula lo haga, que todas las de tu cuerpo lo hagan a la vez, y al mismo sitio es... difícil. Pero el punto es que no es imposible. Me dirás que esto ya ha rozado lo absurdo, pero yo te contestaré que cosas más improbables han ocurrido. rarezas estadísticas de importancia enorme que nos permitieron estar hablando aquí hoy. Al fin y al cabo, todo es cuestión de tiempo, de todo lo que está por pasar. Que no lo podemos vaticinar con total certeza por lo que acabamos de ver, pero sí que podemos hacer predicciones bastante buenas. Y esto me plantea la siguiente duda. ¿Podremos predecir siempre lo que va a pasar? ¿Hasta dónde llegan nuestras predicciones más futuristas? Y aún más importante, ¿estarán ocurriendo siempre cosas? ¿O llegará un punto en el que simplemente haya un final? ¿Tienen el tiempo o el universo una fecha de caducidad? Antes de abordar el fin del universo y del tiempo, quizá sea más sensato hablar de nuestro fin, el de la humanidad y el de la vida. Por cierto, te aviso que en este vídeo deberás hacer un esfuerzo para comprender la magnitud de las escalas de tiempo que vamos a tratar. Para lograrlo, visualicemos cuatro eventos importantes de la historia del cosmos. ¿Como el Big Bang? ¿El principio de todo? ¿O no lo es? Cae a Martí, que esto va al final. Perdón, la formación de la Tierra, el fin de ésta, que seguramente morirá engullida por el Sol, y la muerte de la vida en este planeta. Intenta quedarte con este esquemita porque te servirá para lo que te decía de comprender la magnitud de las escalas de tiempo. En lo personal, al ver este esquema, siempre me resulta curioso como el tiempo que lleva existiendo la Tierra es tan significante, tan comparable con respecto al tiempo total que lleva existiendo el universo. Porque un planeta es intrascendente delante del cosmos y, sin embargo, aquí está. Ocupando más de una tercera parte del tiempo total que lleva existiendo el universo. Como si hubiese tenido prisa. Un momento Martí, ¿antes has dicho muerte de la vida de este planeta? ¿Cómo lo podemos saber? ¿Y por qué está tan cerca de nosotros? Bueno, pues porque la vida en este planeta se le está agotando el tiempo. Los seres humanos hemos aparecido al final de su período útil para la vida, si lo podemos llamar así. Y es que dentro de tan solo 600 millones de años, la luminosidad del sol habrá aumentado tanto que la meteorización de las rocas. Es decir, las reacciones químicas que modifica las rocas, creándose nuevos minerales al reaccionar normalmente con la lluvia, aumentará. Estas reacciones químicas incumben al dióxido de carbono presente en la atmósfera, que pasa a formar parte de las rocas en forma de unos minerales llamados carbonatos. Y esto es bueno si no es en exceso, puesto que evita que se acumule este gas en la atmósfera. En geología se le llama el ciclo del carbonatosilicato. El caso es que en los próximos millones de años, al haber más luz, habrá más energía disponible para las reacciones químicas. Y sobre todo, más evaporación de los océanos. Por lo que habrá mucha más agua en la atmósfera. Es decir, lloverá más y cada vez se atrapará más y más dióxido de carbono. Pero la cosa era muy a peor. Cada vez habrá menos agua líquida en superficie. Por lo que las placas tectónicas se volverán rígidas y dejarán de fluir, se detendrán. Y este movimiento de placas es precisamente la única forma que tiene el planeta de renovar el dióxido de carbono que queda atrapado en las rocas. Al haber movimiento de placas, las rocas con el gas terminan bajando las profundidades y fundiéndose en forma de magma, liberando así el gas que regresa a la atmósfera a través de los volcanes. Pero sin tectónica de placas, no hay volcanes. No hay renovación de dióxido de carbono, que ya de por sí empezaba a escasear. Y adivina quién necesita este gas para sobrevivir. Las plantas. Las plantas mueren. Y con ellas todos los animales que, directa o indirectamente, las necesitan para vivir. Todos los animales. Los seres vivos restantes y otros procesos consumen en pocos años el oxígeno disponible que ya no es renovado. Todos los seres vivos complejos mueren. En mil millones de años, este planeta será el mayor cementerio conocido del universo. Por aquel entonces, sólo quedarán en lo que antaño fueron vastos océanos llenos de vida, pequeñas charcas residuales de agua hipersalina casi hirviendo, que albergarán pequeños microorganismos unicelulares extremófilos simples. Será todo lo que quede de lo que no hace mucho era un planeta floreciente de vida. Pero los humanos no llegaremos vivos a ese día. Podrán pasar tres cosas. O bien habremos evolucionado en otra especie de primate, aunque a lo mejor ya no seamos ni mamíferos sino otra clase biológica aún por aparecer. O bien nos hemos juntado con las máquinas y la inteligencia artificial pasando a ser cíborgs. O... lo más probable. Nosotros o nuestros descendientes nos habremos extinguido. Parece que es algo normal que le ocurre a la vida compleja en este universo. ¿Por qué no está el cosmos repleto de signos de vida inteligente? Como vimos en otro vídeo, es posible que la misma naturaleza que nos hizo llegar hasta donde estamos termine también siendo nuestra condena. ¿Pero qué pasará con esos microorganismos que sobrevivirán en pequeñas pozas? ¿Podrán ser el principio de una nueva era para la vida en la tierra? En absoluto, morirán todos. Al cabo de 3.500 millones de años, la luminosidad creciente del sol y un poderosísimo efecto invernadero harán, literalmente, que se funda la roca de la superficie terrestre. Muchos tendrían que evolucionar estas bacterias para sobrevivir. Pero es que ni así, porque dentro de 7.500 millones de años, el sol, que estará creciendo debido al ciclo natural que tiene las estrellas de su masa, se tragará a nuestro planeta, un pequeño tentempié para nuestra estrella, que supondrá el fin de 12.000 millones de años de historia. Irónico como lo que nos dio durante tanto tiempo la energía para vivir, será nuestro último y más mortal enemigo. Pero seguirán pasando cosas. Hayamos los humanos cumplido o no el sol interestelar, viajando a otros sistemas estelares, estemos o no para vivirlo, habrá otras formas de vida en otros rincones del cosmos que seguirán viviendo, siguiendo el ciclo del universo. Piensa en nuestro sol, por ejemplo. Tras comerse a la tierra, este seguirá creciendo un poco más, hasta que colapsará sobre sí mismo, formando una nebulosa planetaria muy bonita, esparciendo elementos químicos que quizá algún día formen parte del cerebro de algún ser vivo inteligente. La historia del universo continuará. Aquí ya puedes olvidarte del esquema de escalas de tiempo de antes porque se va a desmadrar la cosa. Intentar comprender estas escalas de tiempo que vienen a continuación es igual de imposible que intentar comprender el número de átomos en tu cuerpo o el tamaño del universo observable. Simplemente nuestros cerebros no están diseñados para imaginar tales cantidades de tiempo y tamaños. La selección natural nos ha preparado para vivir en una pequeña parte de un planeta, no en el universo, en su totalidad espaciotemporal. Durante mucho tiempo nacerán nuevas estrellas y algunas vivirán mucho más que la nuestra. Las enanas rojas, el tipo de estrella más abundante en el universo, vivirán mucho más que el propio tiempo que lleva existiendo el cosmos hoy en día. Unos 10 billones de años de media. 725 veces la edad actual del universo. Estrellas que podrán dar vida a infinidad de especies en infinidad de sistemas planetarios diferentes al terrestre. Aunque... ya nada será lo mismo para esos hipotéticos seres vivos. Dentro de tan solo 100.000 millones de años, cuando aún sigan brillando las enanas rojas de nuestra galaxia, que por aquel entonces se habrá fusionado con Andrómeda, formando una galaxia a la que ya hemos llamado Lactómeda, la expansión del universo habrá hecho que el resto de las galaxias que hoy observamos en el firmamento se hayan alejado tanto que su luz no llegue a alcanzar nuestra galaxia nunca más. Los futuros seres vivos que alcen sus telescopios ansiosos de conocer el lugar en el que viven, sólo verán oscuridad, vacío y silencio. Un firmamento oscuro con tan solo las cercanas estrellas de su galaxia, pero nada más en el horizonte. Se sentirán solos y aislados en el universo sin poder conocer jamás la verdadera magnificencia del cosmos que sí podemos observar hoy en día. Rodeados por una impecable, eterna y aterradora oscuridad. No podrán ver ni el fondo cósmico de microondas, no podrán saber de dónde vino todo. Cómo empezó todo, su galaxia será su universo. Hemos nacido en un momento muy privilegiado de la historia del cosmos. Sin embargo, esta fase de enanas rojas también tendrá un fin. Dentro de 10 elevado a 14 años dejará de brillar la última estrella del universo. Muy ocasionalmente se formará alguna enana roja debido a que hay una remota pero no nula posibilidad de que los remanentes de estrellas muertas choquen entre sí por el más pequeño de los azares formando de nuevo una enana roja. Una tímida y pálida luz rodeada de parsecs y parsecs de oscuridad. De muerte. Se cree que, en lo que una vez fue la brillante y preciosa Vía Láctea, habrá, de media, unas 100 enanas rojas en total brillando. Productos de este proceso. En este momento, en el universo se habrá terminado la era estelar, la que estamos ahora, para pasar a la era degenerada. Durante esta nueva época, se calcula que el 90% de cuerpos celestes, estrellas muertas, planetas no engullidos y demás, habrán abandonado sus galaxias respectivas, adentrándose en el oscuro vacío del espacio. Sin ninguna estrella brillando nunca más. Esto se deberá a asistencias gravitacionales que ocurrirán azarosamente entre los cuerpos. El resto de los objetos que no sean expulsados de sus galaxias, caerán a los agujeros negros supermasivos, localizados en los núcleos de éstas. Y será, en este momento, cuando pase a ser imposible, que exista algo vivo que pueda documentar lo que estará pasando. Porque los seres vivos necesitan energía para vivir, que sacan de las estrellas. Y el sol y todas las estrellas funcionan con lo mismo. Hidrógeno. El elemento más ligero y el más abundante en el universo. El primero de la tabla periódica. Lo bueno que tiene el hidrógeno es que, al combinarse con el mismo, libera energía. Lo mismo pasa con el resto de elementos más cercanos al hidrógeno. Algo muy similar, pero justo al contrario, ocurre con el uranio, uno de los elementos más pesados y de los últimos en la tabla periódica. En este caso, es al revés. Al separarse, al crear elementos más ligeros, más cercanos al hidrógeno, libera energía. Fusión, unir en el primer caso, y fisión, romper en el segundo caso. Fíjate en la simetría, es como un espejo. Los extremos de la tabla periódica generan energía. Esto que te acabo de explicar, es la batería del universo. Todas las fuentes de energía, si vuelves lo suficientemente para atrás, provienen de este gradiente entre elementos. Puedes ir sacando energía de los elementos que se encuentran en los extremos de la tabla. Pero si te fijas, llega un punto, un mínimo, en el que se tocan. Y este punto es el elemento hierro. Cuando llegas al hierro, no hay forma de obtener energía. Vengas de la derecha o de la izquierda. Para fusionar hierro con hierro, necesitas energía. Para separar hierro, necesitas energía. Estás en un punto muerto. Te has quedado sin energía. El universo se ha quedado sin energía. Ha muerto. Sí, seguramente llegará un día en el que todo sea hierro. Y sabemos cuánto falta. 10 elevado a 1500 años. Mucho antes de que llegue ese día, los agujeros negros supermasivos que se comieron a sus galaxias, se habrán evaporado a través de un proceso llamado la radiación de Hawking. Se estima que el último agujero negro desaparecerá dentro de 10 elevado a 106 años. Dando paso a un universo formado únicamente por cuerpos errantes. Muertos, oscuros y muy, muy fríos. Cercanos al cero absoluto de temperatura. Que irán convirtiéndose poco a poco en hierro por simples razones de estabilidad. Todo tiende a un menor nivel de energía. En un universo tan, tan expandido por la energía oscura, que nunca se van a encontrar entre sí. Pero, al cabo del suficiente tiempo, incluso estos cadáveres remanentes, de lo que fue en su día un esplendoroso universo, desaparecerán. Por el mencionado anteriormente efecto túnel, tarde o temprano en todos los cadáveres se alcanzará la mínima densidad necesaria para que colapsen en agujeros negros. Este proceso concluirá al cabo de unos descomunales 10 elevado a 10 elevado a 50 años. Cuando el último pedacito de cadáver cósmico colapse en un agujero negro. Agujeros negros que también se evaporarán en forma de partículas y antipartículas. Materia y antimateria que se irán aniquilando entre sí. Liberando en estos encuentros fotones de muy baja energía. Fotones que a su vez chocarán entre sí. Creando de nuevo partículas de materia y antimateria menos energéticas. Y así repetidamente hasta que el universo no será nada más que espacio vacío con algún fotón con la menor energía posible encontrado cada miles de trillones de universos observables. Uno podría pensar que este desolador escenario es lo último que va a ocurrir en este universo. Los físicos llaman a este momento la muerte térmica del cosmos. El momento en el que la entropía del universo alcanzará su valor más alto. En otras palabras ya no habrá gradientes de energía que se puedan utilizar para que pase algo. La energía estará al mínimo. Ya no quedarán elementos químicos de estados energéticos más elevados como el hidrógeno o el uranio. Ya no habrá fotones que puedan dar partículas o antipartículas. Sin embargo, recordemos que los viajes en el tiempo hacia el futuro son permitidos por las leyes físicas de este universo. Si alguna de las últimas civilizaciones que hubiese sobrevivido en las últimas enanas rojas consiguiera desarrollar una nave capaz de viajar a velocidades cercanas a la luz, podría viajar hasta esta época. Y existir, para contarlo, algún ser vivo que pudiera contemplar, de su lado, el aterrador y tétrico destino final del universo. Pero este ser seguramente sabría, como nosotros, que probablemente aún quedaría una última cosa que ocurrir en el cosmos. La más relevante de todas las que ocurrirán realmente. Recordemos ahora cómo empezamos este vídeo. Hablamos del efecto túnel. De cómo las partículas pueden atravesar cualquier barrera. Y, tal y como vimos en anteriores vídeos, las partículas no son más que manifestaciones puntuales de un campo cuántico. Por lo que, si las partículas pueden sufrir las consecuencias del efecto túnel, sus campos cuánticos correspondientes también deberían. Y esto es lo que le ocurre al inflatón. El inflatón es un campo cuántico hipotético, candidato a ser el responsable de la energía oscura, de la expansión del universo, así como ser el culpable de que existan la energía y materia convencionales del universo. Un efecto túnel que movió el campo del inflatón hacia un estado de menor energía se cree que provocó el Big Bang, el inicio del universo. Y tú me dirás, ¿la materia y la energía no pueden aparecer de la nada? Normalmente no, pero esta es la magia del inflatón. Hoy en día lo hace muy poco, con la generación constante pero pequeña de energía oscura de la aparentenada, del vacío. Pero cuando le afecta el efecto túnel, el campo del inflatón puede colapsar, liberando enormes cantidades de energía, creando un universo. Y la probabilidad de que esto ocurra es diferente a cero. Tan solo debes tirar los dados muchas veces. Y es por esto por lo que, al cabo de 10 elevado a 10 elevado a 10 elevado a 56 años, en algún lugar de nuestro descomunal, frío, desolado, oscuro y silencioso universo muerto, ocurrirá la última cosa de su historia. El nacimiento de uno nuevo, para que el ciclo vuelva a comenzar. Y es que todos los finales son el principio de otra historia. Muchas gracias por ver el vídeo. Y adiós. Y adiós. Y adiós. Y adiós.